Si eres a por mí, no vas por él, no vas por él Sí Abre la puerta Tierra los ojos Abre los ojos Cierra la puerta O mira quién viene La abrirá Si tú la cierras Pronto vendrá Si no vas por mí, no vas por él, no vas por él Si no vas por mí, no vas por él, no vas por él Si no vas por mí, no vas por él, no vas por él Si no va por mí, no va por él, no va por él Mira dónde vienen, vienen a por ti Quieren comerte, lejos la fuente Abre la puerta, cierra los ojos Abre los ojos, cierra las puertas Si no va por mí, no va por él, no va por él Si no va por mí, no va por él, no va por él Si no va por mí, no va por él, no va por él Si no va por mí, no va por él, no va por él Si no va por mí, no va por él, no va por él Si no va por mí, no va por él, no va por él Si no va por mí, no va por él, no va por él Si no va por mí, no va por él, no va por él Si no va por mí, no va por él, no va por él Si no por mí, no por él, no por él